Esta podría ser la gran oportunidad que buscaba Sakura para probar que no es una princesa indefensa. En el mundo de People, Sakura buscará recuperar su propia pluma. ¿Lo conseguirá? Hola amigos de Otaku Press, regresamos a mi mundo favorito hasta lo que llevamos de la historia de Tsubasa Reserval Chronicle, una obra muy aclamada de Clamp. En esta oportunidad les tengo el resumen del tomo 11 de Tsubasa y estoy usando para ello la edición en español del editorial Kamite de México, que es muy recomendada por cierto, así que antes de empezar si les gusta Tsubasa recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. En el tomo previo Sakura y sus amigos llegaron al mundo de People, un reino súper tecnológico y allí encontraron una pluma. Resulta que la pluma de Sakura, que guarda sus recuerdos, es el premio mayor para una carrera de velocidad y obstáculos. Tomoyo, la dueña de la compañía People Princess, fue la encargada de dar inicio a esta competencia. Sakura y el resto decidieron participar en la carrera y Kurogan empieza a la cabeza, le sigue Fai y luego está Shaoran. Según las reglas, solo los primeros 20 avanzan a la final. Entonces, luego de varios accidentes durante la carrera, Sakura llega y por un pelito se salva y aunque en último lugar, alcanza un cupo. De esta forma concluye la primera fase de la carrera y Sakura y los demás se toman unas copitas para celebrar. Mientras tanto, Tomoyo se da cuenta que durante la carrera hubo varios accidentes extraños y al parecer todo ocurrió porque unas partículas brillantes parecen haber ocasionado problemas a los conductores de estas modernas naves. Por eso, Tomoyo ordenó investigar a todos los participantes que clasificaron a la final. Aquí vemos también a Tomoyo con los rasgos con los que ya nos tiene acostumbrados al admirar la dulce imagen de Sakura. Al día siguiente, mientras paseaban por el mercado, Mokona, Sakura y Shaoran se encontraron con Shouho y antes de que las cosas se pusieran violentas, aparecieron los investigadores de Tomoyo. Resulta que estos tres personajes y Shouho también están colaborando con la compañía de Tomoyo para conocer qué pasó durante la carrera. Sakura y Shaoran los acompañan y se sientan en unas sillas que realmente son polígrafos y es así como los investigadores pudieron confirmar que ambos son inocentes. Al regresar a casa, Yuko, la bruja de las dimensiones, les cuenta que luego de salir del reino de Shara, dejaron todas sus posesiones y ella las recuperó. Ahora, por increíble que suene, Yuko les está vendiendo sus propios bienes como sus ropas y accesorios. Queda pendiente entonces definir el precio para recuperar sus ropas, pero lo curioso aquí es que Sakura le agradece a Yuko por prestarle, en realidad, por alquilarle a Mokona, aunque todos sabemos que Sakura no conoce el alto precio que pagó Shaoran para poder viajar entre mundos y así recuperar sus memorias. Al rato aparece Tomoyo y allí Shaoran consulta directamente si es que hay alguien que intenta sabotear la carrera. Por un instante Tomoyo se puso bastante seria y decidida a encontrar a los responsables, pero al minuto volvimos con la Tomoyo de siempre porque le preguntó a Sakura qué traje llevará a la carrera. Y aquí probablemente la nostalgia nos invada porque nos hace imaginar a Sakura y Tomoyo crecer juntas y que su amistad se mantenga por varios varios años. Regresando con la historia, llega el día de la final y Sakura luce un hermoso traje de Tomoyo para esta gran hazaña. Luego se hace el sorteo para las posiciones de la carrera, Shaoran es el número 15 y ya saben de la suerte de Sakura, así que no pueden dudar de que es la número 1. Esta vez no solo es llegar a la meta, también tienen que recuperar tres medallas diferentes en distintos puntos para lograr ganar. Entonces inicia la carrera, pero a pesar de su buena posición Sakura queda aún un poco atrás. Fai empieza con toda velocidad y sube al primer lugar al obtener la primera medalla, le sigue Kurorin y luego los demás. Las medallas salen de una esfera magnética y solo tienen un chance para atraparlas, pero Shaoran tuvo muchas dificultades porque pareciera que la esfera explota. Aún así consiguió su medalla y si se preguntan cómo le está yendo a Sakura, pues ella estuvo a punto de chocar con el suelo, pero al final también pudo alcanzar una medalla. En el siguiente punto los competidores deben pasar por un tubo y obtienen automáticamente la medalla, pero este tubo puede moverse y generar problemas para salir. Lo misterioso es que en esta ocasión se movía de una forma muy violenta y obviamente algunos participantes quedaron fuera de la competencia. Desafortunadamente entre ellos estuvo Fai, pero todavía quedan Kurorin, Sakura y Shaoran en carrera. Justo es aquí cuando se acaba el tomo 11 de Tsubasa Chronicle. Ya les había contado que este mundo es súper emocionante y por eso también es mi favorito y aquí tenemos a muchos personajes que vimos en otros reinos y también en los principales mangas de Clamp. En este crossover tenemos por ejemplo el Dragonfly de Chobits, Tomoyo de Carcaptor Sakura incluyendo a todas sus guardaespaldas, la mascota de la compañía Pippo la recordarán de Angelic Layer y entre los investigadores tuvimos a los protagonistas de Clamp Gaku en Tante y Dan. También habían personajes de ex-1999 como Shouho y otros participantes de la carrera y así concluimos el video de esta semana. La carrera aún no acaba y no sabemos si Sakura podrá ganarla y así recuperar su pluma. ¿Qué piensan ustedes? Recuerden dejar sus impresiones en la cajita de comentarios. Si acaban de llegar por aquí tenemos los resúmenes de los 10 tomos anteriores en el canal de Otaku Press. Solo busquen por aquí la lista de Subasa Crónico. Si quieren coleccionar los tomos de Subasa les recomiendo la edición en español del editorial Camite de México que tiene incluso sobre cubierta. Por cierto ahora en cuarentena hay buenas ofertas en su página web así que seguro les dejo el enlace por aquí abajito. Muchísimas gracias a todos por ver este video, si lo disfrutaron dejen muchos me gusta, suscríbanse al canal de Otaku Press y no se vayan sin activar la campanita. ¡Nos vemos!